Música 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 Bienvenidos a este video fantástico Estamos otra vez aquí en LuckyBlockRace Con nuestros amigos Rodney y Gogeto Hola como le van a todos Hace 5 años que no jugué La verdad creo que la primera vez que traje Rodney a mi canal fue En esto de LuckyBlockRace Si no me lo recuerdo, igual que hice con TheJokerBunny y RockHicraft Hace como 2 años En realidad ya estaba en el tema Pero vos no grabaste Hace como que además 5 años que no jugué Música La verdad es que este esta mejorado Ahora con nuevas cosas, así que vamos a Empezar dale Bueno Antes que nada Acá están los creadores del Canal Digo del Canal Digo de la carrera Y acá están a Diver Y también el otro creador llamado Gamediego 84 Ellos crearon parece Ellos crearon todo esto Así que Un aplauso para ellos Aplausos, aplausos Un aplauso Bueno No tenemos Yo no tengo activado El emoticón de aplausos Y ya lo haría Bueno vamos a empezar ¿Listos? Si tenemos que decir Empezamos 9 8 7 6 De verde ¿Listos? Esa es línea amarilla Amarillo ¿Qué? Tienes que me caigo Eh Para pasarme menos en minecraft ¡Hola Enderman! Ayúdame con esto Me he caído solo Che, che, espérenle Hay que hacer esto como se debe hacer Uno por uno Bueno, Goeto, abre tú Bueno, me toca a mí Oh, espérenle Me tocó la nena sospechosa ¿Puedo creer? ¡Gracias! ¡Gracias! Otra vez, no me responden mal Porque está todo ¡Ja, ja! No me mato Agüita fresquita ¡Hola, Piglin! ¡Se cayó! ¡Listo! ¡Se cae! ¡Y muere! ¡Es porque Ronde está viendo como loco! ¡Ronde, te tengo más de tiempo! ¡Pero, ¿quién le va a importar al antiguo alien? Yo ¡Ay! ¿Puedo cuando no quiero caer en esto? ¡Ay, esto! ¿Qué? No confío en nada Si hay cosas buenas o no ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Hay que usar el cerebro Pues, si tiene un cerebro Acá hay uno ¡Uyá! 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 A mí no me pega porque tengo oro ¡Se lo maté! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Yo me trago! ¡Listo! Bueno, aquí es un diamante o algo con el cerebro ¡Ahora! ¡Viva la comida! ¡Fernando! ¡Me contrao Fernando! ¡Fernando! ¡Ahora! ¡Hacía! ¿Tres ramen de pollo picante más tarde? ¡Fernando! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Hacía! 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 con minisombies tenias un... dale agilito Wither yo lo quería pegar con la hacha de nederite que tengo dice ha sufrido afectos de Wither el Wither te mató a la madre me cayó un pincho hacia la cabeza y te vino hermoso no 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 me cayó un tiro pero... por eso tenias que volver a ser no voy a ver nada Uh, me salve de pedo En ese momento Cell sintió el verdadero terror Perdón Fue sin querer Fue sin querer Hola, soy Ratman Editor Solo vengo a decirles que adelantaremos O sea, adelantaremos Esta parte, perdón, yo soy Medio mudo, tartamudo Bueno, iremos a la parte De la pelea, porque si no, estaremos muy Raros, y mostraremos Obviamente la humildad del Ratman Jugador, pero también veremos Las trampas que podremos hacer Así que, vamos a la parte final Ya ganó Rodney Nadie, el escudo fue Fue el escudo Esperen, tiempo, tiempo, tiempo Antes de empezar, antes de empezar Tiempo Tengo un puño Y por eso le quería ofrecer Armas a los dos Pues calmate, huevón Dame, que regenero vida A ver, creo que tengo algo Creo que lo que peleen Déjame ver Yo literalmente ya tenía Toda una edadita Con hierro Sí, cabrón Rodney, te dio un consejo La próxima que haga una carrera No, es mala suerte Luego la próxima puede ser Que tengamos todo romper A ver No, no, te puede salir Por el mero hecho De que este juego Te salen Tampas, tampas Tampas Ahí dejé una armadura Acá, acá dejo una Acá dejo una espada Y acá dejo Un arco Unas Claro, un arco Porque tengo un arco Pero no con la flecha Qué chistoso Ahí está Porque estaba cargando Las flechas Sí, voy a tener un escudo Y tené eso Por eso tengo escudo de sobra Por eso tengo No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no La verdad que sí Seguida luego esto Se pegaron ustedes nomás Eh, tengo medio cora Hola Tenga Y yo me lagué Me está pegando ¿Verdad? Ganó Aprovecha el bug Aprovecha el bug Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieres así Dejen un like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Soy Rasmina De Pidose Bye, bye ¡Suscríbete!